¿Preparados para el cuento de hoy, Pequés? El cuento de hoy se titula El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Toda esta historia empezó un día que el topo asomó la cabeza de su madriguera para ver si ya había salido el sol. Todo empezó cuando un día el topo asomó la cabeza por su agujero para ver si ya había salido el sol. De repente ¿Algo? Caía del cielo. Aquello era gordo y marrón. Se parecía un poco a una salchicha. Y lo peor de todo es que fue a caer justo en la cabeza del topo. ¡Ah, qué ordinaried! ¡Chilló el topo! ¿Se puede saber quién se ha hecho esto en mi cabeza? ¡Uf! Pero el pobre era un poco miope. No veía bien, así es que no pudo ver quién le había hecho aquello sobre su cabeza. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó el topo a la paloma que estaba volando por allí. ¡Yo? ¡Yo ni hablar! ¡Yo eso lo hago así! Dijo la paloma. Y ¡plaps! Un goterón húmedo y blanquecino se estrelló en el suelo justo al lado del topo y le manchó un poquito su patita derecha. ¡Uf! Pues no, la paloma no ha sido. ¿Has sido tú el que se ha hecho esto en mi cabeza? Le preguntó al caballo que estaba en el pasto. ¡Yo! ¡Ni hablar! ¡Yo eso lo hago así! Contestó el caballo. Y ¡pof! 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 Vieron casi rozando al topo que se quedó ¡Ah! ¡Impresionado! ¡Hala! ¡Si parecen pelotas! No, pues este no ha sido. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Le preguntó a la liebre. ¿Yo? ¡Ni hablar! Yo esto lo hago así contestó la liebre. Y ¡Ratatatatatatata! ¡Ah! Un montón de bolitas redondas salieron disparadas cerquita del topo que tuvo que apartarse para que no le dieran. Parecían balines. No, pues este tampoco ha sido. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Le preguntó a la cabra que acababa de despertarse de la siesta. Yo... ¡Ni hablar! Yo esto lo hago así contestó la cabra. Y... ¡Tac, tac, tac, tac! Un montón de pelotillas de color bombón rodaron por la hierba. Al topo casi le gustaron. ¡Anda, mira! Son muy monas estas caquitas de cabra. Pero no, esta no es la que se ha hecho esto en mi cabeza. ¡Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza! Le preguntó a la vaca que estaba rumiando como siempre. Yo... Ni hablar. Yo esto lo hago así y... ¡Pfff! Un pastelón marrón verdoso ¡Maldoso! Se chafó en la hierba, muy cerca del topo, que se tuvo que esconder detrás de las patas de la vaca. ¡Uf! El topo se alegró muchísimo de que la vaca no hiciera eso sobre su cabeza. Porque era muy grande, ¿verdad, chicos? ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Le preguntó a la cerda. ¿Yo? ¡Mmm! ¡Ni hablar! ¡Yo esto lo hago así! Y ¡flap! Una masa pequeña, oscura y blandita cayó en la hierba. El topo tuvo que taparse la nariz porque olía fatal. ¡Ah, que me duele esta cancha! ¿Habéis sido vosotros los que habéis hecho esto en mi cabeza? Fue a preguntar. Pero se dio cuenta de que eran dos moscas que estaban comiendo. Ya sabéis que a las moscas les encanta hurgar en la caca de los animales. A lo mejor me podéis ayudar, dijo el topo. ¿Sabríais quién ha hecho esto encima de mi cabeza? Las moscas se pusieron a investigar. A ver, espera un poco. ¡Uy! ¡Está claro! Esta es la caca de un perro, dijeron las moscas. ¿Un perro? ¡Ah! ¡Ya sé quién ha sido! Dijo el topo. Por fin, sabía el topo quién se había hecho aquello en su cabeza. Hermenegildo, el perro del carnicero, que ahí estaba, dormido tan tranquilo en su caseta. El topo no se lo pensó. Subió encima de la caseta, sacó el culete y apretó. ¡Oh! ¡Una bichuela, pequeñita, pequeñita, cayó sobre la cabeza del perro, Hermenegildo. Kenny se enteró. Pero feliz y contento, el topo volvió a desaparecer dentro de su madriguera, porque ya había averiguado quién había hecho aquello sobre su cabeza. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y snipe, snipe, snout, my story is out. ¡Clack hands! Moore, 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 Moore Gracias por ver el video.